Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vamos a realizar la prueba de embriaguez listo Dependiendo lo que termine la prueba 96 Y venía con el señor que venía con el señor y lo dejó ahí arriba ¿Con cual señor? No, el Comaldo me requisó Y también viene prestando transporte informal No señor, tranquilo Y el pasajero que abajo allá que tampoco... No, es amigo mío, si quiere pregúntele Pues ya le pregúntele Es que yo estaba volviendo en la casa y no que ellos llegaron a buscarme que lo bajara y que lo bajara